La Fiscalía sostiene en el recurso de casación interpuesto ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la sentencia del denominado caso de los paneles, que tres de los acusados, Alexandre Sánchez Vidal, David Cortón y Elías Domínguez, sí cometieron un delito de prevaricación. El recurso del fiscal excluye cuestionar la absolución de los otros tres acusados en este asunto, Andrés García Mata y los empresarios Omar Bouzo y Daniel Conde de Afiador. El recurso del Ministerio Fiscal se centra únicamente en el delito de prevaricación. Para determinar el delito, la Fiscalía solicita que se tenga en cuenta que el convenio contrato firmado el 4 de febrero de 2008 sí tuvo carácter de resolución y tenía contenido decisorio.